Es un momento interesante. Bitcoin está a punto de cerrar su gráfica semanal y hay un montón de desarrollos aquí a los que la gente no le está prestando atención y que quiero destacaros en este vídeo. El tema es este. En esta temporalidad semanal tenemos una muy buena vista desde lejos de lo que Bitcoin ha estado haciendo. Y sabéis que por ahora me parece que está bastante bien. Creo que ahora es el momento perfecto para volver a empezar a fijarnos en algunas de estas gráficas más a largo plazo de nuevo. Con esta enorme zona de soporte que tenemos que se remonta años atrás, también con esta resistencia muy a largo plazo. Esto podemos verlo mejor en la temporalidad diaria y, como podéis ver, de una forma muy muy clara, esta zona de resistencia que nos había detenido durante tanto tiempo ya ha actuado dos veces como soporte. La primera vez producimos un rebote no demasiado pronunciado, solo un 13%, pero la segunda vez, desde esta línea hasta nuestro máximo, hemos subido un 40%. Así que Bitcoin muy claramente está retesteando antiguas zonas de resistencia y encontrando soporte en ellas. Esto es algo muy importante y algo en lo que quiero centrar mi análisis para el resto de este vídeo. Porque si Bitcoin es capaz de rebotar en estas zonas de resistencia a largo plazo y empezar a utilizarlas como soporte, así que puedo entender por qué alguien sería bajista en estos momentos. Hemos tenido un rally de mercado bajista y todo eso y lo entiendo. Y ¿sabéis qué? Yo también estoy con vosotros en cierto modo. Pero al mismo tiempo hemos demostrado unas características extremadamente alcistas, así que no me parece demasiado inteligente darlo todo por perdido y decir que sin duda vamos a bajar hasta los 17.000 dólares. Al menos todavía. Sin duda podríamos hacerlo y siempre os he dicho que estoy abierto a esa posibilidad porque cuando estábamos aquí abajo en los 15.000 dólares nos hablaba de cómo me esperaba los 30.000, puede que los 40.000 y que entonces podríamos volver a bajar incluso hasta los 17.000 de nuevo e incluso establecer nuevos mínimos o incluso encontrar soporte para siempre en los 20.000. Todas estas posibilidades siguen abiertas para mí porque entiendo que a los mercados les gustan los rangos y estos rangos pueden ser muy grandes. Esa es otra cosa de la que quiero hablaros. Y es que en mi opinión todavía es muy pronto para negar que Bitcoin se encuentra dentro de uno de estos rangos en estos momentos. Y eso quiere decir que entre esta línea roja y... hagamos la verde o... naranja parece bien. Mejor hagamos ambas líneas amarillas. Y entre estas dos líneas amarillas, Bitcoin de hecho ha estado atada a este rango donde en la mayoría del tiempo ha estado entre estas dos líneas. Pero hemos tenido esta deviación por debajo y perfectamente podríamos estar viendo una por encima en estos momentos. Esta es la única idea de la que no escucho hablar a la gente. O bien les escucho hablar de que Bitcoin atravesará la resistencia, pero eso no es muy común en estos momentos. Les oigo hablar de que Bitcoin podría caer y atravesar todo nuestro soporte. Y no estoy realmente muy seguro de que vayamos a tener ninguna de esas dos cosas. O más bien algo muy típico para Bitcoin, donde formamos una deviación por encima de nuestra resistencia y luego de alguna forma volvemos a entrar al rango. Y si hacemos esto, podría significar que vamos a estar atrapados aquí durante un buen tiempo. Pero también indicaría de manera muy segura que el mercado ya ha tocado fondo. Otra cosa que quiero destacaros es que en este ratio entre longs y shorts podemos ver que los minoristas en Binance siguen estando en su gran mayoría en shorts, con 0,9 posiciones en largo por cada short. Los top traders siguen con una mayoría de longs y en Bybit también tenemos una mayoría de longs. Además, el índice de miedo y codicia sigue en los 64, así que sin duda seguimos en una zona la cual no es ideal para la acción del precio si eres alcista. Pero sin duda, en mi opinión, tampoco es que sea mala. Estamos bastante bien. Así que que volvamos a entrar en este rango es una idea que la mayoría de la gente ni siquiera está considerando. Y creo que esto sería genial para tradear. Estos rangos tienen muy buena pinta. Si le echamos un vistazo a estos niveles de precio, hablamos de entre los 18.300 hasta los 25.000. Este es un rango muy bueno y predecible de sobre un 36%. Y si ahora atravesamos esta línea amarilla, que es de lo que os estoy hablando ahora mismo, para volver a caer hasta el soporte en este rango, tenemos una caída de sobre el 25%. Estos son muy buenos rangos para tradear. Y por supuesto, hacerlo con la munición extra que os dan estos exchanges tan geniales que podéis encontrar en la descripción como Bybit, porque al utilizar mi enlace de la descripción, podréis llevaros hasta 30.000 dólares de recompensa con los que podéis tradear. Podéis utilizar ese dinero para tradear lo que queráis y si hacéis beneficios, podéis retirarlos. Lo cual sin duda es una oferta genial, así que echadle un vistazo al enlace de la descripción. Y ahora, de vuelta a las gráficas. Si acabamos cayendo por debajo de estos niveles de soporte, deberíamos esperar que pudiéramos caer significativamente más abajo. Y el mínimo absoluto para mí serían los 18.300. Realmente no puedo ver los 17.000 ahora mismo, y aunque os lo haré saber si cambio de opinión, pero ahora mismo no creo que vayamos a volver hasta aquí y puede que nunca, aunque sin duda no ahora mismo. Simplemente creo que ahora mismo tenemos demasiado impulso alcista. Y una de las cosas importantes de las que quiero hablaros en mi gráfica principal de Coinbase, que si nos fijamos en nuestros niveles de resistencia en la temporalidad de 4 horas, estamos consolidándonos aquí. Y esto es algo que os dije, es exactamente lo que al mercado le gusta hacer antes de salir disparado. Y esto es algo interesante de lo que hablar ahora mismo, porque parece que ahora Bitcoin casi debería ser bajista. Parece que hemos tenido un rally alcista durante mucho tiempo, y prácticamente no hemos tenido ninguna pausa. Si nos fijamos, entre este mínimo que establecimos el día 10 de marzo, y el máximo que establecimos el 22, básicamente estos son 12 días solo tendiendo al alza. Y hasta donde estamos ahora mismo, después de haber caído un poco, ya han pasado 16 días de esta tendencia alcista sin realmente tener un retroceso. Lo peor que tenemos ha sido aquí, y esto es un menos 9%, lo cual sin duda es bastante severo, pero esto solo dura un día y medio, y entonces el mercado vuelve con su rally al alza. Aquí caemos un 7% muy rápidamente, en una vela de 4 horas, pero luego igual de rápido volvemos a recuperarnos. No hemos tenido nada sostenido, algo como esto, algo más lento y profundo. Y eso sin duda significa que podría estar a la vuelta de la esquina, pero al mismo tiempo, si solo estamos consolidándonos en resistencia, y como ya os he dicho, parece que todo el mundo está esperando este retroceso en estos momentos, porque realmente no tenemos una inclinación demasiado pronunciada entre este ratio de longs y shorts, pero esto sigue inclinándose a favor de los bulls. Básicamente hay demasiados bears, así que esto es algo a lo que podría merecer la pena prestar atención, pero honestamente es un poco... Si nos fijamos en muchos otros de los indicadores técnicos, todos han disparado ya su señal bajista, al menos los que te ayudan a encontrar reversiones. Si son para seguir la tendencia, obviamente te dirán cosas alcistas. Pero si son para reversiones, todos han disparado diciéndonos, tú estás en sobrecompra, estamos sobreestendidos, y aún así no estamos retrocediendo. Y esto sin duda es algo interesante en el momento actual del mercado. Y si le echamos un vistazo a algunos de nuestros niveles clave en el Fibonacci, combinado con algunas otras zonas de soporte, empezamos a ver cosas interesantes. En esta zona que os destacaba entre los 26.000 y los 27.000, que sin duda podría continuar actuando como soporte, pero si lleváis un tiempo viendo el canal, y ni siquiera demasiado, más bien en los últimos vídeos, sabréis que os decía que es justo decir que si Bitcoin pierde este soporte, podríamos acabar cayendo hasta los 24.000 o 25.000. Aquí es donde se encuentran nuestras siguientes zonas de soporte, y esto podría acabar funcionando muy bien a favor del mercado. Y esto también significa que si volvemos a la gráfica en la que os he dibujado esas líneas amarillas, si ahora nos fijamos en esto en la diaria, esto podría significar que podríamos ver una caída, pero puede que solo un poco por debajo de esto, y luego volvamos a recuperarnos al alza. Este es el que, en mi opinión, es el escenario más probable si vamos a tener un retroceso. Y es difícil decir si tendremos ese retroceso ahora mismo, porque la verdad es que el mercado no tiene mucho sentido en estos momentos, pero si lo hacemos, diría que esto es lo más probable, porque tenemos mucho soporte aquí en esta gráfica ya solo con un soporte básico horizontal, pero si ahora empezamos a fijarnos en nuestros indicadores, seguimos teniendo un poco de soporte aquí en la nube de Ichimoku de 4 horas, y esto me parece algo importante. Normalmente este soporte de la Ichimoku es muy útil, y se encuentra de forma muy clara en el rango aproximado de los 25.000. Así que aunque el precio tenga una enorme caída ahora mismo, simplemente estará cayendo hacia una enorme zona de soporte. En la temporalidad diaria algo similar, pero un poco más lejos, y por supuesto en la de una hora ya la hemos cagado. El mercado ha estado lateralizando demasiado, así que realmente ya no podemos utilizar este indicador, y si nos fijamos en el IMI Ribbon de 4 horas, tenemos soporte en él ahora mismo. No sé cuánto durará esto, y el hecho de que estemos permaneciendo dentro no es realmente bueno. Cuando tenemos un rebote rápido desde aquí, esa es una buena señal que nos dice que probablemente tenemos bastante impulso al cista, porque tened en mente que este es un indicador de impulso, pero cuando caemos hasta esta cinta y permanecemos en ella durante un tiempo, esta es sin duda una señal clara de que estamos perdiendo impulso. Además, hay varias formas en las que fijarnos en esto. Si le echamos un vistazo al RSI, mucha gente está hablando de esta divergencia bajista en el RSI, cual sin duda es bastante importante. Y es que este RSI ha tenido una divergencia bajista más o menos desde aquí, y aunque no es de las más terribles que he visto, aquí empezó básicamente a desarrollarse a más o menos en los 24.000 dólares. Quiero decir, esto lleva aquí desde que cruzamos los 27.000, lo siento mucho, y realmente no habríamos perdido demasiada subida, pero el tema sigue siendo que este indicador se dispara muy a menudo, y también muy a menudo da falsas alarmas. Hay una gran lista de ejemplos por las que puedo mostraros que el RSI realmente no es tan útil cuando se trata de estas divergencias. Aquí tenemos otra divergencia bajista, fijaos en esto. El RSI cayendo muy claramente, y el precio subiendo de forma muy lenta, y entonces el precio simplemente sale disparado de nuevo al alza. Así que si dejáis que estas divergencias os saquen del mercado, seréis muy malos traders. No hay otra forma de decirlo. Y este es el tema con el RSI, y por eso mismo intento enseñarla de forma distinta. Todo el mundo empieza a aprender el RSI al principio cuando se mete en el mundo del trading, y esto simplemente porque parece muy simple. Simplemente es una sola línea amarilla, no demasiado intimidante. Así que realmente no parece preocupante, pero es muy sencillo equivocarse con esto, y muchos de los novatos la utilizan y lo hacen de forma equivocada. Por eso mismo a mí me gusta destacaros esto, y mostraros la forma en la que a mí me gusta utilizar este indicador, que es que si tengo como 5, 6 o 7 cosas en mi arsenal de trading, esto estaría en el último lugar. Sigue siendo una de mis herramientas, por así decirlo una de mis armas preferidas, pero de forma muy situacional, y solo para añadir a una historia que ya estoy desarrollando yo por mi parte. Nunca se me ocurriría basar mi narrativa en esto, simplemente porque no es demasiado fiable. Pero dicho esto, si tenemos esta divergencia bajista que nos indica que podríamos estar a punto de desplomarnos, y el tema es que esto pasa al mismo tiempo que estamos mostrando debilidad en el IME Ribbon de 4 horas, así que no estoy utilizando el Aresai para construir mi hipótesis, sino que lo que digo es que esa hipótesis ya está aquí, y de hecho llevamos aquí un tiempo, parece que nos toca un retroceso, y aunque sé que hemos estado consolidándonos en resistencia, lo cual de por sí es alcista, excluyamos esto un momento, y hablaremos de ello en un minuto, pero con los hechos que tenemos en pantalla ahora mismo, al añadir el Aresai, esto no ayuda y de hecho lo hace aún peor. Pero aún así el IME Ribbon de la diaria, por ejemplo, sigue dándonos un precioso soporte justo donde lo necesitamos. Así que si retrocedemos estaremos en muy buena posición, y si seguimos aquí, también estaremos en una buena posición. Hablemos un poco más respecto a esto. Bitcoin ya lleva aquí un tiempo, y hay dos interpretaciones que podemos sacar de esto. En la temporalidad semanal, que básicamente ya hemos cerrado, que aunque faltan 4 horas todavía, no creo que cambien demasiado las cosas en este tiempo, aunque podrían, y entonces el resto del vídeo puede que deje de ser tan útil, pero no creo que esto vaya a suceder. Pero de hecho, antes de centrarnos en la gráfica semanal de Bitcoin, echámosle un vistazo rápido al S&P 500. Encontramos soporte exactamente como lo predecíamos, luego tuvimos esta ruptura exactamente como la predecíamos, y volvimos a caer hasta el soporte exactamente como lo predecíamos. Y ya llevamos dos semanas en las que la lucha de trading realmente ha sido encarnizada. Los bears no quieren que esto rompa la alza. Hijaos en esta gran mecha, y en esta vela de aquí una mecha incluso más grande. De hecho, la mayor parte de esta vela es una mecha. Así que tenemos una circunstancia bastante clara, que es que mientras que el mercado claramente está empujando muy muy fuerte, hay algo que lo está deteniendo. Los vendedores están interesados en descargar un poco, y probablemente ven esto como una oportunidad para sacar beneficios. Y así reducir riesgos, porque este es un momento muy muy arriesgado en estos mercados. Así que a la luz de todo esto, si el mercado sigue subiendo, esto sin duda es una señal muy fuerte. Hemos visto cosas recientemente, aunque no demasiado recientemente para Bitcoin, que no deberían haber sido demasiado buenas, pero aún así Bitcoin siguió subiendo. Y ahora mismo tenemos una de esas situaciones en las que las noticias alcistas son muy buenas para Bitcoin, las noticias bajistas realmente no afectan demasiado a Bitcoin, y las noticias neutrales siguen resultando en subidas para Bitcoin. Es la dinámica completamente opuesta a lo que vimos durante mucho tiempo, donde las noticias alcistas no hacían nada, las noticias neutrales hacían que el mercado cayera, y las noticias bajistas jodían absolutamente al mercado. Así que es interesante ver este cambio, y también es esencial, porque ahora esto ya ha sucedido, así que puede que estemos un poco menos relacionados a esto, pero es esencial tener en mente que esa transición ya ha sucedido. Y cuando somos capaces de darnos cuenta de esas transiciones, ahí es donde empezaréis a hacer bastante dinero. Como ya sabéis, llevo en una posición en largo desde hace bastante tiempo, y aquí tenemos un screenshot que aunque ya tiene algo de tiempo, los números no han cambiado demasiado porque seguimos en una zona de precio bastante similar a cuando hice esta captura, donde básicamente me encuentro con 180.000 dólares de beneficio en un trade que efectué en Bybit. Y como ya os decía, lo que me resulta genial sobre Bybit son todos esos bonos gratuitos que os ofrecen. Este trade lo hice en OKEX con una cuenta demo para trestear una estrategia con un bot, y también podéis echarle un vistazo a OKEX con el enlace de la descripción para llevaros hasta 20.000 dólares en recompensas, lo cual sin duda es genial. Porque estos exchanges os ofrecen muy buenas oportunidades para aprovechar lo que está sucediendo en los mercados, y como os decía, con Bybit OKEX dándoos esos bonos de depósito y recompensas respectivamente, os lleváis un enorme valor simplemente por utilizar dos exchanges muy robustos que llevan mucho tiempo en el espacio, así que echadle un vistazo si os interesa con los enlaces de la descripción. Pero, como os decía, esta vez la semana la ha seguido subiendo, y ya hemos visto esa transición, y si hubierais sido capaces de verlo venir, habréis visto muy buenas ganancias. Por suerte, yo fui capaz de sacar ventaja de esto, y yo no aprovecho todas las oportunidades que veo. Algunas no son lo suficientemente buenas para mí, y algunas simplemente me las pierdo por ser negligente. Obviamente también soy humano, pero a veces las cosas también salen así, y sin duda esto es cuando se pone divertido. Y quiero ser muy claro, todos los que estáis en VIP, viéndome treidear en tiempo real y todo eso, ya lo sabréis perfectamente. Yo no apunto a ganancias como estas. Si veo que puedo conseguirlas, como en esta circunstancia en particular, obviamente voy a aprovecharlo y coger ese dinero. Pero eso no es a lo que yo apunto. Yo apunto a beneficios más pequeños del 20 o 30%, que son más fáciles de reproducir, porque estos son los que podemos ir combinando. La persona que siempre apunta a esta captura de pantalla acabará perdiendo mucho más dinero del que pueda hacer cuando por fin alcance uno de estos beneficios. Porque puede que eventualmente, sin duda acabéis haciéndolo, básicamente solo hay que seguir disparando y eventualmente acabará funcionando, pero habríais perdido tanto dinero antes de que eso sucediera que no creo ni que merezca la pena. Así que en mi opinión no merece la pena apuntar a estos beneficios, y aunque no son muy comunes, siendo totalmente justos, ahora mismo sí que son abundantes y es bastante sencillo conseguirlos en estas condiciones del mercado. Pero generalmente esto no es algo muy común y lo que de hecho os hará ganar mucho más dinero es combinar vuestras ganancias. Os he dado este ejemplo un millón de veces, pero si multiplicamos por 1,3, un balance inicial de 1.000 dólares, o incluso 10.000 dólares. Esto por sí solo no es una locura, pero si conseguimos, digamos, 5 de estos seguidos, entonces ya estamos hablando de 37.000 dólares. Así que con solo 5 beneficios del 30% de beneficio, básicamente estamos cuadruplicando nuestro dinero. Estas cuentas ni siquiera tienen sentido, pero ese es el poder del interés compuesto. Por eso mismo esto sin duda es muy importante. Y bueno, el oro en esta temporalidad semanal también ha salido disparado y ahora ha formado un pequeño retroceso o pausa y el dólar simplemente no tiene demasiada pinta y parece que podría continuar con la caída. Y aunque sí que podríamos ver un poco de alivio, sin duda no está en una buena posición. Yo diría que como mucho en una posición neutral y eso siendo bastante generosos. No creo que el dólar esté en una buena posición y si ahora volvemos con todo esto a Bitcoin y nos fijamos en lo que esto podría significar para Bitcoin, hemos visto un muy buen rally aquí y entonces el mercado ha tenido esta pausa. Y si nos fijamos en esto, desde el mínimo de esta vela hasta este máximo de aquí, aquí subimos un 43%. Y desde este mínimo de la vela hasta este máximo hemos subido un 30%, nos incluimos la anterior semana, esto ya es un 46% de subida. Así que estos son rallies muy similares. Este rally de aquí, si incluimos esta mecha, y este de aquí, son muy similares. Y lo que tuvimos después del primer rally fue básicamente una zona enorme de consolidación que duró aproximadamente, no sé, unas 7 semanas. No estoy muy seguro, entre 6 y 8 semanas. Mucho tiempo, básicamente. ¿De qué estoy hablando? Dejad que mida bien estas fechas. 42 días es un mes y medio, lo que son unas 6 o 7 semanas. Así que, básicamente pasamos mucho tiempo aquí con esta corrección. Así que creo que esto también tendría sentido ahora mismo, pero el único problema con una corrección es que realmente no hemos llegado a profundizar demasiado en esta zona de resistencia. Para mí, en esta gráfica, la resistencia empezaba aquí, donde tenemos esta línea de resistencia, así que no es una sorpresa. Esta línea lleva aquí bastante tiempo. Así que, lo que sea, ya sabíamos esto, pero la mayor parte de la resistencia empieza, de hecho, cuando cruzamos el nivel de los 30.000. Entre los 30 y los 33 podemos ver mucha resistencia, y no creo que la hayamos alcanzado todavía. En esta ocasión de aquí tuvimos un motivo muy fuerte para ser rechazados, porque nos hemos encontrado con problemas en este rango previamente. No se ve demasiado en esta semanal, pero sin duda está ahí. Y realmente no estamos en una situación como esta ahora mismo, todavía nos queda un poco más de subida, así que creo que cabe una buena posibilidad de que la veamos. Para mí, el hecho es que, aunque no me gusta ver el índice de miedo y codicia tan alto, pero en este recto entre longs y shorts no vemos una abundancia de gente en posiciones en largo. Mucha gente, buenos traders, esperan que el mercado caiga, y todavía no ha sucedido. Los bears no están viendo ese alivio que querían en estos momentos, y quiero recordaros, estoy haciendo este vídeo un domingo, y dependiendo la zona horaria en la que estéis, podría ser lunes ya, pero quiero decir, hay una crisis bancaria sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos, y durante este fin de semana están sucediendo conversaciones a puerta cerrada, con reuniones que se han organizado y que puede que hayáis visto en las noticias, potencialmente buscando salvar toda esta situación. Para mí, parece como que el público general, si no habéis estado prestando atención a esto, podríais no saber ni siquiera qué está sucediendo esta crisis, pero existe, y si sigue empeorando, si pasa de este estado en el que nadie sabe nada sobre ello porque no es para tanto, a este otro en el que todo el mundo se habla al respecto porque será mucho peor, y podríamos estar cruzando este hueco ahora mismo, no estoy aquí para expandir miedo ni nada de eso, ese no es mi juego y eso no es a lo que me dedico, de hecho probablemente soy la persona menos preocupada porque estoy en Bitcoin de todas formas, pero si las cosas empeoran y seguimos viendo esto, bueno, hasta ahora esta narrativa ha ayudado mucho a Bitcoin, y no sé si es muy razonable esperar que si esto continúa sucediendo, Bitcoin vaya a parar de reaccionar a estos estímulos, a los que está reaccionando muy bien en estos momentos, o diríais que es más probable que si esto sigue empeorando y básicamente esta misma cosa que ya está ayudando tanto a Bitcoin, sucede de nuevo y puede que incluso con más intensidad, ¿os parece probable que Bitcoin siga haciendo lo que ya estaba haciendo en respuesta a este mismo estímulo? En otras palabras, ¿os parece seguro decir que si los bancos siguen desplomándose, Bitcoin debería seguir subiendo? Yo creo que esa es una conclusión bastante justa y creo que podría ser donde nos encontramos, así que mañana es lunes, veremos que pinta tiene esto, por suerte no hemos dejado un CME gap ni nada de eso, aunque eso tampoco es demasiado importante, y las oportunidades en el mercado de las altcoins siguen siendo bastante interesantes, pero estas oportunidades todavía no se han abierto, la dominancia de Bitcoin se mantiene alta y cuando ha tenido este pequeño retroceso ha vuelto a recuperarlo, el máximo de su rango en esta gráfica está muy cerca, debería tocar techo aproximadamente sobre el 48,25%, y aunque no tiene por qué y podría continuar subiendo, yo no creo que vaya a suceder, y de hecho creo que las altcoins recibirán su momento de gloria, de hecho bastante pronto, así que ya estoy pensando en posicionarme en alguna de esas altcoins, como por ejemplo Ethereum contra Bitcoin porque esto ha visto una buena caída, y otras altcoins en las que también me estoy fijando contra Bitcoin también han estado cayendo, cual para mí simplemente significa más oportunidades, y es que de hecho es difícil encontrar una gráfica en la que contra Bitcoin las altcoins no hayan estado rindiendo bastante mal, la mayoría de estas monedas han estado siendo machacadas por Bitcoin últimamente, y esto es increíble para traders como yo, porque aunque yo no experimenté ninguna de estas pérdidas, porque obviamente no estaba en ninguna de estas monedas, sin duda me interesa entrar en ellas ahora mientras estos precios se van volviendo cada vez más atractivos, así que os mantendré actualizados al respecto dentro de Forflays VIP, y si queréis uniros, solo tenéis que seguir estos pasos que veis en pantalla, que seguimos teniendo este descuento del 50%, y de nuevo chicos, si queréis llevaros algo de dinero gratis con el que tradear, y hacerlo en el mismo exchange en los que he conseguido sacar estos preciosos beneficios, Bybit es el lugar indicado, y espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que hacer, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.